Buenas, este ejemplo muestra cómo controlar la repetición de una textura teselable muy sencilla para cubrir un objeto de forma que las repeticiones sean coherentes en las distintas caras. Pretendemos usar esta textura de ladrillos para cubrir una caja de la forma que se muestra en esta imagen. Es decir, la textura se repite dos por dos veces en las caras laterales cuadradas y cuatro por dos veces en las caras laterales rectangulares que son el doble de anchas. En la tapa superior vemos un color rojo que podemos sacarlo de una zona roja de la textura de ladrillos. Este método puede usarse de la misma forma para paredes o suelos donde conozcamos las dimensiones. Partimos del fichero base.blend con una caja con las dimensiones por defecto, dos unidades de lado, de arista. Como la caja que queremos montar es dos veces más ancha que ésta, en una dirección la escalamos por ejemplo por el eje X, SX2 intro. Siempre es conveniente aplicar el escalado del objeto a subvértices. Menú Object, Apply Scale o Control A, Apply Scale. Seguimos el procedimiento habitual para añadir una textura de imagen. En la pestaña de datos del objeto añadimos un mapa UV. Seleccionamos el material del objeto y le cambiamos el nombre por Mat Ladrillo. Antes de añadir el fichero de textura, vamos a salvar el fichero en nuestro directorio de trabajo como bloque.blend. Voy a la pestaña de texturas y añado una nueva, botón New, a la que pongo por nombre Text Ladrillos. Por defecto, me sale el tipo Image or Movie que es el que quiero. Doy a abrir el fichero, Open en el panel Image y elijo Ladrillo.jpg. Incluyo la imagen en el fichero pulsando el icono. En el mapeo de texturas, Panel Mapping, elijo el mapa UV. Ya están seleccionadas por defecto las coordenadas UV. La textura completa se pone en cada cara. No va a hacer falta desplegar las UVs. Voy a la pestaña de Material y le pongo Shadeless, sin iluminación, para ver mejor cómo queda la textura sin el efecto de la iluminación. Voy a la pantalla escritorio UV Editing. En la ventana 3D pongo Modo texturado, A más Z. Entro en Modo edición con todos seleccionado. Pongo la imagen Ladrillo.jpg en la ventana de edición de coordenadas UV, pulsando en este icono y eligiéndola. Activo Sincronización de la selección entre esta ventana y la 3D. Activo también Selección por caras. Activo en la ventana 3D Limitar la selección a lo visible. Oclusión en la selección, para que no me molesten las caras de detrás al seleccionar. Selecciono en la vista 3D las caras donde se va a repetir la textura dos veces en cada dirección. Esta, botón derecho, y girando, para dar la vuelta al objeto, añado la selección, mayúscula más botón derecho, la del lado contrario. Voy a la ventana de edición de coordenadas de textura, donde estas dos caras cubren toda la textura. Pongo el cursor 2D como centro de transformación. Tecla punto del teclado principal. Me aseguro de que las coordenadas del cursor son 0, 0. Abriendo el panel de propiedades de la ventana UV Image Editor y dentro de él miro el panel Display. Escalo al doble la selección para que se repita dos veces en ambas direcciones. S, 2, intro. Ya se han colocado correctamente las caras pequeñas. Voy a seleccionar las caras largas en la vista 3D. Una y añado a la selección la otra. Ahora las escalo por 4 en horizontal para que se repitan cuatro veces en esa dirección. S, X, 4, intro. Y por 2 en vertical. S, Y, 2, intro. Ya tengo mapeadas todas las caras laterales. La cara superior la selecciono en la vista 3D. Quiero que quede toda roja. Vuelvo a la ventana UV Image Editor y pongo como centro de transformación el Median Point. La escalo y la muevo para colocarla en una zona roja. Ya tengo terminado el mapa. Aunque, en un modelo real, para que no se note tanto que la textura se repite, se podría añadir otro mapa que multiplicara este para dar, por ejemplo, los efectos de la iluminación. Vuelvo al escritorio por defecto y al material le quito Shadeless y salgo a modo objeto para ver cómo queda. Esto es todo. Espero que os sirva.